Estamos acá en este día domingo para hacer una pequeña receta gracias al trabajo que hacemos con nuestra caja de compensación CONFATO LIMA entonces nos permitimos acercarnos a ustedes un poquito más para que conozcamos un poquito de todo el trabajo que hacemos recuerden que CONFATO LIMA es la caja de los polimenses y entonces pues darles la bienvenida vamos a hacer el día de hoy unos crepes de pollo la idea es que utilicemos los ingredientes que tengamos en casa entonces en este caso yo lo voy a hacer así con los ingredientes que de pronto encontramos en nuestras neveras pues para proceder a realizarlos entonces quiero que conozcamos los ingredientes que voy a utilizar el día de hoy bueno, acá tenemos, yo tenía en la nevera dos achichitas dos champiñones, entonces vamos a utilizarlos vamos a utilizar pechuga de pollo, tengo aproximadamente media pechuga de pollo tengo cebolla cabezona finamente picada tengo un poquito de maíz tengo queso en loncha sal, acá tenemos un poquito de vino tinto orégano picadito, deshidratado, aceite estos son básicamente los ingredientes que vamos a aplicarle al relleno para... vamos a hacer una salsa de chamel entonces acá tenemos leche tenemos mantequilla, tenemos tomillo, laurel tenemos unas cascaritas de cebolla harina de trigo y aquí tengo un poquito de crema de leche no hay necesidad de usarla porque pues la salsa de chamel es la que nos da esta función pero pues yo en este caso tenía un poquito de crema de leche en la casa y pues vamos a picárselo para nuestras tortillas, son muy sencillas necesitamos harina de trigo necesitamos leche necesitamos huevo un huevito aquí tengo un poquito de azúcar morena también vamos a aplicarle un poco de sal entonces vamos a proceder ya pues básicamente estamos preparados ya todo está bastante limpio, desinfectado que es la idea que tenemos que hacer siempre a la hora de cocinar entonces para empezar vamos a realizar nuestra salsa de chamel vamos a prender el fuego muy bien para nuestra salsa de chamel la salsa de chamel es rux que el rux es mantequilla y harina de trigo y después se le agrega leche esa es la salsa de chamel entonces vamos a utilizar mantequilla la agregamos en nuestra sartén vamos a agregar otro poquito de mantequilla listo, muy bien, perfecto entonces la mantequilla se va derritiendo en este momento vamos a agregarle harina de trigo la verdad es que acá hay aproximadamente unos 80 gramos de harina de trigo miramos muy bien como se va derritiendo la mantequilla vamos a agregarle tomillo, laurel y unas cascaritas de cebolla que básicamente son como los sobrantes de la cebolla que piqué dejamos que se vaya ahí como dorando un poquitico desprendiendo el sabor, el tomillo y el laurel al igual que la cebolla muy bien por acá ya empiezan a saludar Amelia Adip, gracias, gracias, gracias Hernando García, buena tarde, gracias Esther Arias, hola, disculpe, ¿qué van a hacer? recién me conecto, porfa bueno, muy buenas tardes para todos de parte mía y de Confato Lima damos un saludo muy cordial para todos ustedes bienvenidos y el día de hoy vamos a preparar unos crepes unos crepes de coño entonces acá lo que hacemos es el Brooks hacemos este procedimiento dejamos que se dore un poquitico pues nuestra harina de trigo para que de pronto pierda un poquito ese sabor a harina de esta manera pues no se nos va como a empelotar muy bien seguidamente agregamos leche acá tengo aproximadamente unos 500 mililitros de leche muy bien empezamos a revolver la llama está no muy alta está más bien baja entonces tratamos de esparcir todo toda esta harina que de pronto está por ahí en esta mezcla y la idea es que entonces vamos a dejarla acá en el fuego muy bien entonces ya básicamente toca esperar a que nuestra nuestra salsa se vaya calentando y así mismo después va a coger algo de espesor muy bien a esta salsa le podemos agregar nuez moscada le podemos agregar un poquito de de canela en polvo siempre cuidando las proporciones pues para que no no nos vaya a coger un sabor bastante intenso a determinado producto muy bien entonces básicamente ya nuestra nuestra salsa está acá en el fogón vamos a agregar otro poquito de leche la idea es que ahorita va a ligar y va a espesar entonces la dejamos ahí en fuego más bien bajo y vamos a continuar con con el resto de la preparación para nuestra para nuestra nuestras tortillas vamos a agregar un huevo como mencionamos la idea es que en la cocina seamos bastante hacer las cosas de manera que que se nos facilite siempre entonces en este caso voy a hacerlo en la licuadora lo pueden hacer también a mano con un tenedor bueno en este caso pues voy a utilizar la licuadora entonces vamos a agregar un huevo un huevo vamos a agregar un poco de leche y bueno observar más o menos la cantidad de leche que agregué vamos a agregar harina de trigo la idea es que vayamos mirando poco a poco la contextura para así mismo determinar en qué punto está vamos a agregarle algo de azúcar vamos a agregarle una pizca de sal también en este caso vamos a hacer unos crepes salados entonces le agregamos un poco más de sal con ayuda de la licuadora vamos a empezar a licuar en este momento la vamos a agregar otro poquito de leche la idea es siempre pues mirar el punto en que está para determinar si la tenemos como es vamos a agregarle otro poquito de harina de trigo en este caso tengo aproximadamente 400 gramos de harina de trigo para las tortillitas bueno muy bien acá ya tenemos prácticamente nuestra preparación de la masa agregamos en un recipiente nos ayudamos un poco de la cuchara para la idea es no desperdiciar acá nos falta un factor bastante importante en esta preparación de la masa quiero que observen como queda la contextura queda algo así un poco espeso pero tampoco tanto un término medio muy bien entonces vamos a continuar haciendo lo siguiente vamos a retirar un poquito de mantequilla observemos como ya nuestra salsa va quedando nuestra salsa de chamel mira ya que bien se ve perfecto por acá siguen saludando Diego Alejandro gracias por tan excelentes recetas ya me dio hambre Laura Bolaños Dios te bendiga Amé Rodríguez me encanta como explica Luz Estela Maya que delicia gracias Diana Marisol que rico buenas tardes me encanta la receta Gloria Orjuela gracias por enseñarnos Héctor Gil buenas tardes para todos Esther Arias muy bien gracias un saludo porque es lo que le agrega antes aceite bueno muy buenas tardes para todos de parte mía y de parte de Confatolima la caja de los turimenses darle la bienvenida a este espacio que gracias a Confatolima pues permite acercarnos a todos los hogares le eché un poquito más de leche pues porque la idea es que no nos quede tampoco tan espesa miren que bien se ve le agregue un poquito de sal podemos agregarle un poquito de pimienta también en este caso no tengo entonces pues no se le agrega siguiendo acá vamos a sacar un poco de mantequilla y vamos a derretirla vamos a derretir un poco de mantequilla para agregarse a la mezcla de nuestras tortillas muy bien esto con que fin con el fin de que no se nos vayan a pegar con el fin de que le de un poquito más de sabor a nuestras tortillas a nuestros crepes entonces tenemos que derretir mantequilla en caso de que no tenga mantequilla le pueden agregar un poco de aceite bueno muy bien acá tenemos mantequilla derretida Gladys Hernández buenas tardes salud desde Estados Unidos muy buenas tardes bienvenida mi nombre es mío y de Confatolima damos la bienvenida a todas las personas que se nos están uniendo entonces mezclamos nuestra mantequilla con nuestra nuestra preparación de la masa de crepes ven que bien básicamente ya tenemos nuestra masa para crepes vamos a meter con nuestra salsa de chamel el tomillo el laurel la cebolla le dan un sabor bastante particular básicamente nuestra salsa de chamel ya está la idea es que la preparemos en casa muchas veces compramos productos que vienen con bastantes los productos que no son muy buenos para nuestra salud y nada más interesante que hacerlo en casa por acá preguntan para cuántas porciones es esa preparación aproximadamente aquí salen unas 10 12 tortillas para unas 12 tortillas sale la preparación de nuestra masa para crepes vamos a colar nuestra salsa entonces con ayuda de un colador un tamiz nos ayudamos la colamos perfecto entonces nuestra salsa de chamel ya está ven que bien se ve es una salsa que le ha aportado un sabor bastante bastante agradable en este caso si ustedes desean hacer una crema una crema de brócoli una crema de espárragos pueden hacerlo con esta base también con la salsa de chamel bueno tratamos de desperdiciar lo menos posible entonces acá ya tenemos nuestra salsa bechamel lista en este caso yo estoy cocinando pues para las personas con quien convivo entonces pues acá en la casa somos aproximadamente cuatro personas muy bien esmeralda páramo un saludo desde bogotá lucho vita disculpe quien podría decirme que están preparando acabo de conectarme flor alzate hola don jairo que rica preparación dios lo bendiga muy buenas tardes para todos doña flor para las personas que nos están saludando la bienvenida le damos de parte de confrato lima a nuestra caja la caja de los tolimenses vamos a agregar nuestra crema de leche también acá a nuestra salsa para que le dé un poquito más de sabor que bien vamos a agregar otro poquito de leche y aquí la colamos muy bien acá tenemos nuestra salsa bechamel lista recordemos que ya le echamos un poquito de sal pues para darle sabor bueno vamos a dejar a un lado ya nuestra salsa vamos a dejarla ahí con su perspectivo bueno entonces ya tenemos acá nuestra masa para crepes siguiente paso vamos a empezar a hacer lo que es la cuestión del relleno entonces para eso vamos a picar nuestro pollo acá tenemos nuestra pechuga de pollo aquí la tenemos enterita básicamente vamos a cortarla muy bien dice buenas tardes se puede licuar la mantequilla con la harina la idea es que siempre se le agregue a lo último ya derretida la mantequilla y pues es como el proceso a seguir pues las personas que siempre trabajamos en esta cuestión de cocina lo hacemos de esa manera siempre se le agrega a lo último ya teniendo la derretida estamos aquí porcionando nuestro pollo en cuadritos voy a hacerlo yo si ustedes desean hacerlo en bastones lo pueden hacer recuerden que ya está previamente lavado y tenemos nuestro pollo listo bueno muy bien yo Javi Yamil el mejor Azucena Espinoza me gusta su forma de enseñar gracias Deli Giraldo hola por favor es que acabé de conectarme nuevamente que es lo que está preparando buenas tardes para todos damos la bienvenida de parte de la familia con Fatolima el día de hoy estamos preparando unos crepes de pollo con los ingredientes que encontramos en casa bueno prendemos acá nuestra sartén esperamos que se caliente para proceder a realizar nuestro nuestro relleno de las crepes Yamile Romero Cabas muchas gracias por tu receta se ven deliciosas Estela Casalles gracias estoy viendo la receta me encantan sus recetas porque explica muy bien bendiciones todo se ve muy rico Ledis Monterrosa Junior Peña nombre la receta saludos a Jairo y a Dianita Jessit Mendoza que buena receta que rico se ve delicioso bueno muy buenas tardes para todos dándoles la bienvenida de parte mía de parte de la familia con Fatolima para que se unan a nosotros y tengan ideas de pronto de como hacer preparaciones diferentes en nuestras casas pues teniendo en cuenta que estamos en un periodo de cuarentena que pues nos impide muchas veces salir muchas veces ir a hacer diferentes compras de 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 productos para preparar entonces la idea es que lo cocinemos todo con con ingredientes que tengamos en nuestras casas que sean fácilmente de conseguir y que relativamente sean económicos la verdad es que esto es una preparación que es bastante económica ya que pues la harina es económica la leche si de pronto no tenemos mucha leche entonces podemos hacerlo mitad leche mitad agua no hay ningún problema también va a quedar bien bueno vamos a continuar entonces vamos a a irnos con nuestro relleno vamos a agregar un chorro de aceite muy bien esperamos que se caliente muy bien nuestra sartén y aquí pues vamos a adelantar un poquito vamos a picar nuestras salchichas nuestro vamos a picar las así selgaditas igualmente nuestros champiñones muy bien tenemos nuestra salchicha nuestras champiñones las vamos a picar en láminas muy bien Esther Arias me encanta como explica los felicito Dios los bendiga Mundo Willow gracias por las recetas están fácil los ingredientes J.Pau siempre lo mejor las actividades de Confa Tolima muy buenas tardes para todos bienvenidos a este nuestro canal de Confa Tolima que pues estamos haciendo un trabajo con la caja de los tolimenses aportando un granito de arena para que de pronto en nuestras casas tengamos ideas de cómo hacer preparaciones ya tenemos nuestro aceite caliente agregamos nuestra pechuga de pollo la cual tenemos previamente picada bueno Mundo Willow con Confa Tolima con toda la actitud Marta Consuelo gracias por sus enseñanzas Sammy Figueroa muy bien colega un delicioso crepe de pollo Héctor Gil que buena receta y fácil de preparar bueno muchas gracias a todos bienvenidos vamos a le echamos algo de sal a nuestra pechuga no voy a agregarle más ingredientes y un poquito de orégano bueno la idea es que nuestra pechuga se nos vaya sellando y agregamos un poco de orégano muy bien y dejamos que vaya sofriendo muy bien bueno seguidamente vamos a la idea es uno hacer las cosas en la cocina de una manera que nos podamos organizar entonces vamos a prender acá nuestra sartén para ahorita seguidamente empezar a hacer nuestras tortillas por acá Marta Lucía Varela gracias por compartir sus recetas Lupita Góngora me encantan sus recetas bendiciones Paola Andrea Macías muchas gracias ya he preparado las recetas super deliciosas y muy prácticas para hacerlas gracias por la explicación Nubia Coronel hace una pregunta buenas tardes se puede preparar con lomo de cerdo muy buenas tardes para todos damos la bienvenida de parte de la caja de compensación con patolima la idea es que tengamos un rato agradable un rato donde las personas puedan mirar observar diferentes preparaciones para que tengan idea de como hacerlo en casa utilizando productos que nos contamos día a día podemos hacerlo también con cerdo si señora como no podemos hacerlo con cerdo con pollo podemos agregarle chorizo también le cae muy bien a la preparación bueno muy bien ya está entonces el pollo salteando poco a poco va a dorar la idea es que se vaya sellando muy bien acá tenemos nuestra sartén ya también lista para empezar a hacer nuestras tortillas vamos a agregarle un churrito de aceite a nuestra sartén pero es algo muy mínimo ya que la idea es que prácticamente se nos mueve un poco la sartén pero hasta ahí porque recordemos que ya nuestra masa tiene tiene mantequilla judith losada hola que están preparando con ayuda de de un pañito podemos así extender un poco nuestro aceite bueno buenas tardes estamos preparando unos crepes de pollo en este caso muy bien huele bastante agradable ya que nuestro nuestro orégano le da un aroma bastante particular vamos a agregar nuestra cebolla en este momento cebolla esta persona finamente picada muy bien la idea es que también vaya tomando todos esos sabores que desprende en este caso la pechuga de pollo en este caso le echamos muy poca cebolla utilice aproximadamente una cebolla pero bastante pequeña muy bien holga lú escobar hoy preparé la receta de ayer y toda mi familia se chuparon los dedos quedaron felices con la sazón dios te pague por tus conocimientos gracias por tu humildad seré una de las primeras cuando abras tu página en youtube un abrazo muy buenas tardes muchísimas gracias por esas palabras eso me motiva a seguir y nos motiva a la caja de compensación con Fatolima a seguir pues implementando recetas para que ustedes conozcan muchísimas gracias bueno miren que bien se ve ya nuestra cebolla está prácticamente transparente que también es la idea en este justo momento vamos a agregarle un chorrito de vino tinto la verdad que para esta preparación le va un poco mejor el vino blanco pero pues recordemos que la idea es preparar con los ingredientes que tenemos en casa muy bien le agregamos un poco de vino tinto esto también le va a dar un sabor bastante particular en este momento el alcohol se empieza a evaporar entonces no hay ningún problema en que los niños lo consuman desprende un aroma bastante bastante rico muy bien Julie Viviana Barrientos puede guardar el envivo porfa no lo pude ver bien y buenas tardes sí señora en nuestro perfil de Facebook con Fatolima los envíos quedan guardados porque la idea es que las personas lo miren lo preparen entonces ahí quedan para que lo vean cuando gusten miren que bien se ve nuestro pollo el vino tinto también le da un sabor bastante agradable vamos a agregarle maíz que también tenía en casa podemos agregarle chorizos podemos agregarle los ingredientes que de pronto consideremos le caen bien muy bien en este caso pues somos cuatro personas en mi casa por eso estoy haciendo pues lo que más es para cuatro personas muy bien esmeralda páramo ingredientes fáciles de conseguir se ve delicioso agregamos también nuestros champiñones y nuestra salchita para que le den un poco más de color y sabor a nuestra preparación entonces dejamos que se salteen todos estos productos de esta manera muy bien y que bien se ve nuestro relleno bueno Diana Paula Castrillón saludos Jairito Elizabeth Santamaría deliciosas recetas gracias Luz Nelly Velasco Jairo por favor me perdí la salsa que lleva harina que más lleva es que cuando me conecté ya estaba licuada bendiciones muchas gracias muy buenas tardes para todos damos la bienvenida con nuestra cara de compensación con Fato Lima damos la bienvenida para todos estamos preparando unos crepes de pollo con champiñón lleva salchicha maíz nuestra salsa lleva harina de trigo lleva mantequilla lleva leche lleva tomillo laurel un poquito de cebolla la cual vamos a colar a colar pues para que la idea es que solamente tengamos nuestra salsa muy bien ya básicamente en este momento ya está y vamos a proceder agregándole un poco a nuestra salsa muy bien de esta manera vamos a agregarle un poco a nuestra salsa Olga Velasquez un saludo cordial desde Popayán Cauca muchas gracias gracias por enseñarme Lina Garcés que rico se ve todo y muy fácil de hacer gracias por compartir esta receta seguiré atenta de todas las recetas un abrazo de Anita y Jairo muchísimas gracias para todos damos la bienvenida nuevamente y pues acá preparando una receta fácil sencilla que es la idea también buenas tardes buenas tardes desde Apopka Florida gracias por compartir todas esas delicias Dios los bendiga en este momento muy buenas tardes bienvenida bienvenidos a todos los que se están uniendo a este nuestro canal de Facebook con Confatolima en este momento vamos a probar recuerden que es muy importante siempre probar las cosas antes de de que salgan a la mesa está en su punto está muy rico muy rico bueno ya en este momento lo dejamos un minutico más la idea es que reduzca un poquito más la salsa y y bueno vamos a continuar vamos a revisar nuestras crepes el aceite tiene que estar un poco Juli Viviana Barrientos yo apenas llevo dos días mirándote y ya te amo me encanta como te explicas muchísimas gracias que bonitas palabras bienvenida bueno vamos a agregar nuestra nuestra masa pueden ayudarse de una especie de cucharona para tomar la medida en este caso yo no lo voy a hacer voy a sencillamente voy a agregarlo y vamos a extenderlo vamos a que la de agregarle otro poco más y vamos extendiendo de esta manera muy bien Gina Betancourt hola desde Enaventura gracias por enseñarnos esas ricas recetas muy buenas tardes bienvenida la idea es que que las preparen en casa y pues dándole la bienvenida con confatolima nuevamente muy bien la idea es que tomo un colorcito dorado le falta un poquito más para previamente para seguidamente darle la vuelta Gladys Hernández cuando vuelve a hacer otra receta para estar pendiente esta semana no voy a estar en vivo pero vamos a subir unos videos vamos a realizar unos videos esta semana para que para que los preparen muy bien entonces con ayuda de un tenedor le damos la vuelta a nuestra tortilla podemos dejarla así o un poquito más doradita no hay problema muy bien la idea es que utilicemos en nuestras casas un sartén antiadherente pues para que no tengamos problemas que de pronto se nos vaya a pegar mire como baila ya eso es lo que queremos que no se nos pegue que queda su punto en este caso vamos a a realizar solamente dos dos tortillas pues ya después haré el resto cuando termine el envío entonces la idea es mostrarles tampoco la idea es que se aburran Luzma Irene Galeano hola chef buenas tardes los saludos de Zipaquira gracias por compartir sus conocimientos con nosotros Dios continúe bendiciéndote muy buenas tardes bienvenida muchísimas gracias por sus palabras en nombre de Confatulima la casa de los tolimenses damos la bienvenida a las personas que se nos están uniendo muy bien mira que color toma doradito eso es lo que queremos yo creo que ya en este momento ya no necesidad es agregarle más aceite precisamente para eso se le agregó la mantequilla entonces en este caso continuamos con otra tortilla más eso muy bien esta no nos quedó tan redonda como la otra pero ahí vamos muy bien mira como no se nos van a pegar esa es la idea tortillas de crepes también recuerden que podemos hacer crepes dulces voy a dar unos tips cuando queramos hacer los crepes dulces podemos agregarle un poco más de azúcar un poco menos de sal un poquito de de canela en polvo un poquito de esencia de vainilla y quedar espectaculares para nuestros crepes dulces damos la vuelta que bien Gabriela Cabezas compañero que delicia está preparando hoy muchas bendiciones muy buenas tardes bienvenida compañera eh damos la bienvenida en nombre de la familia Confato Lima y haciendo acá una rica preparación la idea es que sean preparaciones sencillas que ustedes se motiven a hacerlas en casa con ingredientes que tengamos en nuestros hogares muy bien falta un poco Linita Millán hola buenas tardes excelente para esta cuarentena aprender cosas nuevas Listo muy buenas de Confato Lima la caja de los tolimenses la bienvenida para todos ya tenemos dos tortillitas hechas entonces vamos a continuar con con la preparación vamos a manipular primero esta que está un poco más fría muy bien vamos a agregar un poco de nuestro relleno que ahí quedó en el punto que lo deseamos agregamos un poco de relleno plato muy sencillo lo pueden hacer en casa vamos a dejarlo ahí nomás de esta manera procedemos a envolverlo muy bien que nos quede de esta manera vamos a colocarlo por acá en esta tabla y con la otra exactamente lo mismo Marta Nidia Santa María saludos desde Ibaque Barrio Varsovia muy buenas tardes bienvenida gracias por unirse a esta a esta en vivo damos la bienvenida con Confato Lima recordando siempre que que hacemos todo lo posible para que ustedes en casa se sienten cómodos muy bien hacemos el mismo procedimiento y tenemos nuestro siguiente crepes Daniela Gómez María Álvarez recetas muy sencillas y de todo mi gusto Luz Lenny Velasco muchas gracias Jairo la masa para la crepa se lleva se lleva que lleva bendiciones muy buenas tardes bienvenidos la masa para crepes lleva harina de trigo lleva huevo lleva leche una pizca de sal una pizca de azúcar mantequilla o aceite pero la mantequilla tiene que estar derretida vamos a acomodar acá una de nuestras crepes seguidamente el otro voy a utilizar un hornito que tengo vamos a agregarle un poco de queso una parte superior margarita sánchez buena tarde chef gracias mil gracias por sus recetas feliz por la pasta por la pasta de ayer la hice hoy para el almuerzo muy buenas tardes bienvenidos que rico que hagan nuestras preparaciones esa es la idea vamos a continuar acá metiendo nuestros crepes que pena en nuestros hornitos muy bien vamos a prenderlo un poco la idea es que el queso se nos derrita muy bien miriam rojas buenas tardes un saludo desde dos quebrada risaralda gracias por tu explicación súper buenísima y sabrosa dios te bendiga daniela gómez la receta de los fríjoles vamos a hacer una frijolada bien rica para que gusten la casa para que tengan ideas de como que más agregarle a unos fríjoles eso de pronto lo hacemos en otro capítulo vamos a hacer un acompañamiento muy sencillo algo que le va muy bien algo muy sencillo para acompañar unos crepes prendemos nuestra sartén cuidando nuestros crepes bueno vamos a tomar dos pancitos tajados un poquito de ajo mantequilla y nuez más Azucena espinosa la harina de trigo es leudante o de la tradicional en este momento estoy utilizando la tradicional es la más indicada para esta preparación bueno que bien entonces acá tenemos nuestra sartén vamos a agregarle un poco de mantequilla para hacer como una especie de tostaditas de ajo regamos mantequilla muy bien de esta manera Edelmira Fernández saludos desde Valledupar excelente chef felicitaciones muy buenas tardes bienvenidos gracias por estar aquí acompañándonos haciendo nuestras preparaciones con Compatolima agregamos un poco de ajo muy bien Dios lo bendiga chef un saludo a toda la familia Gil esmeralda para muy buenas tardes muchísimas gracias muchísimas gracias para todos hacemos esto que se sobría un poco nuestro ajo que está finamente picado Marcela Quimbayo hay posibilidad de ver el video desde el principio si señora queda guardado en nuestra página en nuestro facebook queda guardada todas estas preparaciones que estamos haciendo ponemos a a agarrar un poquito nuestro nuestro pan toma el sabor del ajo le queda muy bien tenemos que tener en cuenta que estos sobrecitos de ajo que quedan por acá ya empiezan a coger amargor entonces no queremos eso muy bien vamos a separarlo vamos a ponerlos en un recipiente y vamos a lavar nuestra sartén porque ya el ajo que está ahí ya va a sabernos agrido y esa no es la idea Diva Hernández gracias por enseñar cosas no tan complicadas son saludos desde el Líbano Tolima saludos desde Valledupar muy buenas tardes bienvenidos a Confa Tolima a nuestro perfil de facebook la idea es esa hacer preparaciones sencillas que ustedes se motiven a hacerlas en casa bueno ya básicamente nuestros crees están como lo deseamos vamos a por acá para previamente emplatar para seguidamente emplatar acordemos siempre nuestra limpieza algo indispensable bueno ponemos otro momentico aquí nuestros panes para que se terminen de de trozar un poquito listo acá están preguntando por el queso que donde va el queso ya el queso lo tenemos acá lo que hicimos fue una especie de gratinado ya vamos a mostrarlo a continuación Ana Marcela García desde Chile chef podré ver este video luego yo preparé la cazuela de pollo con verduras y a mi familia le gustó mucho si señora buenas tardes primeramente darle la bienvenida aquí a nuestro canal de facebook con confato lima la idea es que los videos van a quedar guardados estos en vivo van a quedar guardados para que la gente pueda elaborar todas estas recetas en casa estela casallas cuando haga los frijoles quiero ver la receta en vivo por favor gracias si señora buenas tardes esa es la idea hacer todas estas preparaciones en vivo también para que todos ustedes la vean las vean las puedan elaborar en casa vamos a poner acá calentar un poquito más nuestra salsa nuestra salsa de chamel para agregar un poco pues a nuestros crepes por encima linita millán sirve la que trae un poco de polvo para hornear la harina si también no sirve no hay problema no hay problema alguno dina rus siempre quise aprender a hacer unos crepes gracias desde cartagena bolívar agregarle un poquito aquí de agua para que la salsa esté un poquito más más ligera edelmira beatriz fernández el ajo lo picaste finamente finamente picado sí señora ya tenemos nuestras tostaditas que tenemos sabor ajo le queda muy bien elisabeth obando saludos desde armenia el da cecilia vargas desde huila neiva huila saludos muy buenas tardes bienvenidos a todos la idea es que este envío para los que llegaron tarde va a quedar guardado en nuestro facebook de confa tolima la caja de compensación de los tolimenses y pues para que lo puedan observar desde un principio y se den cuenta de cómo fue toda la preparación muy bien vamos a apagar por acá vamos a agregar un poco nuestra preparación carlos prieto desde bogotá bendiciones que buenas recetas tiene y con productos nada del otro mundo dios guíe tu camino hoy siempre felicitaciones eres un gran maestro la verdad que muchísimas gracias a todos dando siempre la bienvenida acá en nuestro perfil de con la caja de compensación con pato lima entonces vamos a acomodar nuestros crepes de esta manera mira que color tan bonito tomaron vamos a agregarles siempre es importante agregar algo de color en este caso voy a poner unas rodajitas de pepino de esta manera ponemos una uva por acá otra uva por acá y otra por acá Edelmira Fernández chef el sartén caliente se puede no se daña el teflón no entiendo la pregunta la verdad sartén caliente se puede bueno agregamos acá algo de nuestra salsa que bien vamos a agregar otro poquito aquí de orégano picado muy bien y para finalizar les vamos a poner nuestras tostaditas de acompañamiento Maritza Palacios hola te saludo desde Cali Maritza Palacios gracias por tus enseñanzas ya que mi madre es tolimense y ustedes tienen muy rica sazón muchísimas gracias bienvenida aquí vamos la bienvenida a todas las personas que nos están acompañando recuerden que el confatolima hace una bonita labor para todos ustedes la idea es que aprendan a hacer preparaciones diferentes en sus casas y con productos que tengamos a la facilidad a la mano entonces bienvenidos a todos si tienen alguna pregunta alguna inquietud vamos a a dejar 5 minuticos de espacio para hacerlo entonces en este momento es que podemos hacer alguna pregunta si tienen alguna inquietud la salsa bechamel la hiciste con fondo de pollo no la hice con fondo de pollo pero se podía hacer podemos hacer un fondo de pollo con los huesos que le retiramos a nuestra pechuga hacemos un fondo y podemos hacerla también con fondo de pollo le va muy bien perdón muy bueno me invitas a almorzar me lo puedes enviar a domicilio buenas tardes para todos bienvenidos una bienvenida a todas las personas que se están acercando que están siguiéndonos recuerden que es un trabajo que el confatolima quiere hacer de todo corazón para todos ustedes para que tengan ideas en sus casas para que puedan elaborar recetas con productos que tengamos a la mano jesit mendoza ¿queda bien tostar el pan con aceite de ajo? si claro también pero tiene que ser muy poquito aceite de ajo y se recomienda una sartén que tenga teclón que sea antiadherente pues para que se vaya muy bien tome un doradito bastante particular la pregunta del sartén es que si lo lava caliente que si no se daña no hay problema no hay problema lavarlo así pues estos son sarténes que pues por última de última tecnología que ya se están implementando y no hay problema anteriormente si había problema en que se dañaran porque pues ese choque térmico de calor a frío era era algo complicado en este caso ya no podemos acá mirar nuestra preparación podemos acompañarlo también de una ensalada muy bien si tienen alguna otra pregunta cada cuánto se conecta o cada cuánto hacen recetas en vivo pues la verdad es que la idea es que estamos subiendo videos vamos a subir videos hacer uno que otro envío a la semana de pronto uno o dos a la semana entonces los invito para que para que nos sigan sigan a nuestro perfil de Confato Lima para que inviten a sus amigos que de pronto no nos siguen para que también lo hagan y para que nos tengan siempre en cuenta pues en nuestro trabajo Estela Casaya Jairo muchas gracias la receta estuvo espectacular un abrazo para los dos en este caso y Dios les siga dando sabiduría para esas recetas Luisa Fernanda Sánchez si no tengo tostador que bien se ve por dentro muy buenas tardes bienvenidos a todos nuevamente quiero responder esa pregunta si no tienen tostador lo pueden hacer de pronto también en el horno verificando y teniendo en cuenta que de pronto por la parte inferior no se nos vaya a quemar pues para que tome un doradito le pueden agregar queso parmesano le va muy bien pues va a gratinar positivamente en esta preparación queso parmesano lo pueden agregar también bueno miren que bien se ve la verdad que es una preparación bastante rica pues en este momento pueden despejar las dudas que tengan esa es la idea Marta Consuelo felicitaciones muy buena receta Edelmira Fernández estoy feliz por tu programa felicitaciones me encanta la cocina muy buenas tardes para todos bienvenidos nuevamente darle la bienvenida a todos espero hagan estas recetas son muy sencillas muy prácticas podemos hacerla para adultos para niños esa es la idea vamos a probar un poquito porque no probar un poquito de nuestra preparación Gladys Hernández muchas gracias bendiciones desde Estados Unidos la verdad que es muy rico la verdad que recomiendo que lo preparen en casa son recetas muy sencillas son recetas muy sencillas que pueden elaborar en sus casas entonces la verdad que para un almuerzo para una cena queda muy bien podemos hacer crepes dulces como les manifesté el mismo proceso con diferencia que se le agrega un poco más de azúcar un poco menos de sal le podemos agregar un poquito de canela en polvo un poquito de esencia de vainilla hacemos nuestra nuestra tortilla picamos unos bananitos pequeños unas fresitas un poquito de crema de leche un poquito de queso y tenemos una tortilla dulce si tenemos una bola de helado le ponemos una bolita de helado y acompaña muy bien para un desayuno para una cena entonces los invito a que a que por favor pues nos sigan a que a que hagan estas preparaciones en sus casas y yo sé que no se van a arrepentir Graciela Cabezas muchas bendiciones gracias por representar a todo el talento humano del CD y no va a amanecer muy buenas tardes compañera Graciela así es somos soy un trabajador de Confato Lima trabajamos haciéndole la preparación a los niños que que junto al bienestar familiar tenemos un programa muy bonito que es un centro de desarrollo integral darle un saludo a todos el talento humano del CD y no va a amanecer comenzando por por la parte administrativa nuestra jefe nuestra jefe Marley nuestra jefe Alba todas las profesoras talento humano de psicólogas profesor de educación física un saludo para todos compañeras de manipulación de alimentos compañeros de servicio general un saludo para todas las compañeras que de pronto me siguen también nos siguen para que pues puedan aprender a hacer estas recetas Héctor Gil muchas gracias por esta maravillosa receta fácil y rápida en su preparación práctico y sencillo delicioso muy buenas tardes muchísimas gracias caballero por seguirnos por estar pendiente de nuestras preparaciones de todas estas actividades que nuestra caja de compensación con Fatolima hace para todos ustedes pues para que las personas estén en sus casas entretenidas para que tengan algo de dispersión en sus casas Yojavi Yamil Jairo mi hijo está encantado con sus recetas Edelmira Fernández postres sencillos para cuándo de pronto también vamos a mirar a ver la posibilidad de hacer algún postre sencillo que sea rápido de hacer pues para que ustedes estén en sus casas entretenidos siguiendo como como podemos hacer de la cocina algo bastante pues rico algo bastante feliz esa la idea bueno entonces ya pues para finalizar darles el agradecimiento por acompañarnos si tienen alguna duda pues pueden de pronto hacerlas por medio de en nuestro perfil de Facebook espero preparen esta receta en sus casas pueden agregarle los ingredientes que ustedes deseen entonces en nombre de Confato Lima agradecerles por el acompañamiento de ustedes recuerden que estamos con Confato Lima en la caja de compensación de los tolimenses entonces quiero despedirme y agradecerles antemano por todo que estén muy bien gracias 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 gracias